Oh, que nada te va a amar, que no te falo por la misma tradición Vete que no puedo verte Cuenta tus mentiras si te quiero, que no te falo por la misma tradición Que nada te va a amar, que no te falo por la misma tradición No te falo por la misma tradición